Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Fin de semana, más tardar el lunes, se estima que estarán saliendo de la cuarentena, ya que ayer se les practicó la segunda muestra de hisopado. Es así, realmente nos sentimos muy contentos con esta situación de nuestro Comunacional que está guardando cuarentena aquí en el Colegio Militario de Suboficiales. Es realmente así, de estos 63 con nacionales que han ingresado hace aproximadamente 10 días, solamente un varón o una persona dio positivo entre todo ello, ¿verdad? Y probablemente después de este segundo, la segunda prueba del segundo hisopado que se le hizo, probablemente si es que sale todo negativo, ya van a salir de alta para que puedan irse a sus respectivos hogares. Estamos trabajando demasiado bien, en aquella oportunidad cuando hicimos esa entrevista, justamente yo destaqué ese buen relacionamiento que tenemos con la gente de la séptima región sanitaria, además con la gobernación y el apoyo que recibimos de la entidad binacional Yacineta. Realmente se articula muy bien el trabajo entre los que conformamos esta... lo que hacemos este trabajo, ¿verdad? Que es la de cuidarles a nuestros comunes nacionales que están en los albergues. Según me manifestó el consul el día de ayer, están aproximadamente 110 personas que están aguardando para ingresar justamente al país, en espera, ¿verdad?, de que los albergues sean desalojados una vez cumplido la cuarentena, esto es con nacional para que ellos puedan ingresar. Realmente tenemos muchos pedidos. Yo pienso que va a haber bastante con nacionales todavía que están queriendo ingresar en su país, ¿verdad? Nosotros tenemos una capacidad para 100 personas. 100 personas están acondicionadas en nuestros albergues. Esa es la capacidad que tenemos nosotros hoy en día. Este fin de semana aproximadamente ya van a estar saliendo. Dios mediante, así como le dije, si sale todo negativo la prueba que se hicieron, la segunda prueba que se hicieron, yo pienso que este fin de semana, a más tarde del lunes, ya han de salir. El comandante del Comiso de Coronel, José Santander, conversó con nuestro medio con respecto a las 62 personas que aún guardan cuarentena en el lugar.